La familia puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda a los padres o adultos acompañar a los niños menores de 12 años. ¡El Superdebate! Es el equipo deportivo de Rafa Gol. ¡Sí, señor! El mejor gol de Colombia. ¡El Superdebate! ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Hoy vamos a hablar, porque hoy se bajó el telón. Medellín ha clasificado a jugar a la gran final del fútbol profesional colombiano frente a millonarios. El fútbol es así. Sorpresas te da el fútbol como sorpresas te da la vida. Ha ganado Independiente Medellín en el Minuto de Dios con un técnico, en primer lugar, que es clasicólogo, y en segundo lugar es un técnico finalista de finales. El Bolido Gómez lo demostró frente a Juniors, frente a Quindío, y Zongo Zorongo se ha metido en el paseo de la gran final. De esto vamos a hablar en algunos momentos. La derrota de Nacional, aunque ganó hoy, es una derrota porque quedó eliminado. Los dos finalistas jugarán, pues, el miércoles 12 en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín, frente a Millonarios, y el domingo en la capital de la República será el gran partido de la final en el Campín. Hoy estaré pesequeando este ejemplar de la Biblia entre las personas que nos llamen, porque este es el manual que debemos de aprender. ¿Qué dice Dios acerca de ti? Muchas cosas, pero lamentablemente el hombre vive creyendo lo que los demás le dicen. Sí le dicen que es un inútil, que es un bueno para nada, que no sirve. Hay gente que se va comiendo todo eso cuando Dios dice totalmente lo contrario. Entonces, ¿a quién le cree? El apóstol, o el apóstol, no, el sabio Salomón escribe en Proverbs 23, 7, y dice que el hombre son lo que son sus pensamientos. Si usted sigue pensando lo que los demás dicen de usted, que usted es un inútil, que usted es un bobo, que es un bueno para nada, usted seguirá haciendo eso. Pero si usted cree lo que la palabra de Dios dice, que Dios dice que yo tengo pensamientos acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, Dios quiere lo mejor para usted, y es el momento de que usted se levante y no siga siendo arrastrado, que no siga ahí en la bancarrota. O sea, levántese en esta noche y crea lo que Dios dice de usted, no lo que los demás dicen que es usted. Pensamientos de bien tiene Dios para usted y para mí, como dice en Jeremías 29, 11. Así que entre los que vamos, vamos a estar sorteando este ejemplar de la Biblia. Y nos vamos porque tenemos premios, tenemos muchos premios para usted en esta noche. Entre los que nos llamen ya nuestras líneas telefónicas, le damos la bienvenida a Laurien. Buenas noches, Laurien, y cuéntenos los premios que vamos a entregar. Buenas noches, Rafa Golo, un saludo especial para usted, para todo el equipo y por supuesto para nuestros fieles televidentes. Hoy me alegra saludarlos porque vamos a estar entregándoles a ustedes, quienes llamen a nuestras líneas telefónicas y estén pendientes de todo el desarrollo del programa, un completísimo kit de los Boxer Sex, para que ustedes los tengan en su casa, son los más deseados. También vamos a estarles entregando los tenis Advan, por supuesto, también los balones de fútbol, para que se diviertan jugando en casa, también los candados y herramientas Echitul. También le estaremos entregando, por supuesto, el ejemplar de la Biblia. Entonces es muy fácil, lo único que ustedes deben hacer a partir de ese mismo instante es marcar a nuestra línea telefónica al 232-5167 y al 232-3903. Contesta nuestra pregunta en Antioquia La Más Educada y así podrán tener cualquiera de estos premios esta noche en su casa. Bueno, ahí estaremos entregando los premios entre los que respondan la pregunta de Antioquia La Más Educada. Es una pregunta muy fácil, así que para los que nos llamen a esta noche, al 232-5167-232-3907 y en la mesa de la polémica, ya estamos de Navidad. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Ojo, ojo! Eso dicen en el centro. Le damos la bienvenida a lo que estamos monitoreando el chat e interactuando con los cibernautas. Don Elkin Lavó, ¿cuál es tu onda? Mi onda es la ganadora, la del gran equipo de Rafa Goli Nárez. Claro, me gusta la Navidad, me gusta el mes de Diciembre compartiendo con mi pueblo antioqueño y por eso este gorrito en homenaje a la Navidad, al mes de Diciembre. ¡Felicitaciones a los hinchas del conjunto deportivo independiente! Ayer estuvimos cubriendo el compromiso desde el estadio de Edita Aires. Yo diría que el equipo rojo tiene dos arquitectos para esta gran final. El presidente Julio Roberto Gómez y Hernan Darío Gómez como técnico. Me parece dos personas que si tienen esa base, esa estructura, el resto funciona bien. De Atlético Nacional, me parece todo lo contrario. Me parece que se ha equivocado mucho el técnico Osorio con mucho cambio. Sí, hombre, el fútbol es muy sencillo. Señoras y señores, con alegría, en Diciembre, el superdebate y los temas polémicos del día. Bueno, vamos a entrar a hablar de los temas, por supuesto, lo que la gente quiere saber nacional y Medellín. Pero primero hacemos una pequeña pausa comercial y ya estamos con ustedes. Permiso. Ya volvemos con el superdebate. Comenzar tu día, destapando la alegría, sientes que algo bueno te está esperando. Todos en el mundo quieren ver, como la ilusión está creciendo. Esta magia en la vida, estar todos unidos compartiendo. Coca-Cola siempre está. Yo necesito una locomotora como el Fondo Nacional del Ahorro, que cada día saca más familias adelante. Por eso, voy a trasladar mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, porque es el único fondo donde podré transformar mis cesantías en casa propia y educación. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Sujeto a condiciones y restricciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sé el rey del barrio. Compra DirecTV prepago con dos dedos y llévate un mega balón. Pídelo ya. Numeral 332. DirecTV. Te cambia la vida. Bello se ilumina en Navidad. Te invitamos a disfrutar en paz y con mucha alegría del hermoso alumbrado que hemos preparado en el Parque Principal, la Unidad Deportiva Tulio Espina, la Autopista Norte de los Barrios y el Corregimiento de San Félix. Alcaldía de Bello, Bello, ciudad educada y competitiva. Habrá ahora mismo un CDT Gana Más en Cotrafa y obtenga buenos rendimientos gracias a las atractivas tasas que tenemos para usted. Línea única de servicios 454-9595-www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ropa y calzado deportivo. Branchos tiene lo mejor. Ropa, accesorios y calzado deportivo de las mejores marcas. En Branchos, crédito fácil sin cuota inicial. Solo marcas originales. Ahora no hay excusa para no tener relojes Cóndor y Pegaso, tu mejor alternativa al comprar y a los mejores precios. Consíguelos en los principales almacenes y relojerías del país. Bueno, en mi reloj Pegaso, pulso, metálico, cristal, zafiro, ya tenemos las 9 de la noche, 54 minutos y en el reloj Cóndor de Laurien. En el mío también porque ya no hay excusa para no tener reloj. Con relojes Cóndor y Pegaso, vive tu vida en tiempo real. Tenis Advan, los tenis americanos que se imponen en Colombia por variedad, estilos y colores. Tenis Advan, la marca de los mejores. Tenis Advan, búscalos en las principales tiendas del país. Tenis Advan, en la cima del mundo. Flota Bernal. Por su seguridad y confianza, utilice los servicios Flota Bernal. Tradición y calidad en los servicios de la ciudad. 40 años transportando nuestros usuarios. Con su nuevo sistema GPS. Conductores de confianza en sus hogares y oficinas. Teléfono 444-8882. Bóxer Sex. Bóxer Sex Underwear. Te ofrece las telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Bóxer Sex Underwear. Marca tu interior. Bóxer Sex. Los más deseados. Y ahora, Bóxer Papi. 15 años de tradición. Bóxer Sex. Marca tu interior. Y en Soy Digital. Impresión digital en gran formato. Ahora también imprimimos en telas. Óigalo muy bien en telas. Para sus muebles. Camisetas, cortinas, cojines, banderas y todo en publicidad. Llámenos. 444-7071. 444-7071. Soy Digital. Y en Casa Colonial. Surtimos con la mejor calidad. En el mejor sitio de tradición. Tenemos pollos, huevos, pescados, salsas, insumo para comidas rápidas. Estamos en la calle 50, número 4303. Contigo a la placita de Flores. Y el teléfono para servicio de domicilio. 444-3016. Centro Educativo. Amigos Científicos. Aprendemos investigando, énfasis en investigación tecnológica, tableros digitales, computadores lúdicos para cada alumno, con software especial para preescolar. Sede campestre, niveles maternal, caminadores, párvulos, prejardín y transición. Incluye clases de natación, matrículas abiertas para el año 2013. Informes 444-6105. Continuamos con el Súper Debate. Y ahora sí, vamos al debate, a la polémica. A nombre del Hotel Dan Carton, en la ciudad de Medellín. Cuando venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Y también de Car Hyundai, en San Diego, en Las Vegas, en Palacé e Itagüí. Car Hyundai tiene los mejores descuentos para esta Navidad en Hyundai. La pregunta de Antioquia, la más educada, para que la gente responda, ¿cuál fue la última vez que Medellín fue campeón? Sí, la última vez que Medellín llegó a la final, que estuvo de campeón. Esa es la pregunta, fácil de responder. Y en la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar, que hoy clasificó en Medellín. Está clasificado en Medellín. Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido. ¿Cuál es tu onda? Mi onda es la 13.50 de Ondas de la Montaña. Estoy muy bien. Y hoy seguramente los perdedores tienen poco para hablar, porque entre otras cosas van a llorar mucho. Aquí se va a escuchar mucho, pero mucho lamento. Resulta que para un recorderis, para algún locutor de Bogotá de TV, que hoy dijo que Millonarios y Medellín, no, por Millonarios sí que hace 24 años no gana un título. Nosotros hace tres apenas ganamos un título. Entonces, que se enfrentaban dos equipos que hacía muchos años no ganaban. Señor de Bogotá, le quiero decir que Medellín hace tres años, con Leonel Álvarez, nos dio la gran satisfacción de una vuelta olímpica, jugando un campeonato perfecto, 38 puntos en la fase regular y después en los cuadrangulares. Muy bien. Porque este título de este año, o esta clasificación a la final, ha sido demasiado sufrida. Yo recuerdo 2001 con Juan José Peláez, estuve con Rafa Gol en el Pascual Guerrero, nos ganó América con ayuda arbitral para el América. 2002 con Víctor Luna también se sufrió bastante. En 2001 fuimos subcampeones, en 2002 clasificamos de octavos, pero al final con Víctor Luna se dio el título después de 44 años, 9 meses. Así que me ha tocado vivir estos títulos. En 2004 tampoco hubo mucho problema para aquel 27 de junio ganar el título, pero este me parece que sí ha sido el más sufrido. Por todo lo que ha pasado, Medellín estuvo a punto de no salir para este campeonato. Después se armó un equipo de afán, se le dio continuidad a Bolillo Gómez, algo que siempre pedí, algo que siempre pedí, que Bolillo Gómez no se podía ir. Cuando todo el mundo por ahí daba noticias que Bolillo se va, que Bolillo amaga irse, que no sé qué. Yo dije, hay que tener a Bolillo Gómez para este campeonato y darle continuidad para los 100 años. Bolillo Gómez estuvo suspendido, algo en contra. Estuvo suspendido Germán Ezequiel Cano, estuvo suspendido como ocho fechas William Zapata. Así que con tan poca nómina y mucho jugador suspendido y para acabar de completar el técnico. Sin embargo, Julio Roberto Gómez armó un equipo que lo determinó Bolillo Gómez como equipo utilitario. Y creo yo que aparte de utilitario hay que agregarle algo más. Equipo de guerreros, de guerreros, porque Bolillo miraba para el banco y muy poco. Pero esos guerreros en la cancha hicieron que se cambiara un chip, que es una palabra que repite mucho Rafa, porque yo recuerdo que estuvimos...